Dios mío, pero no tengo, eso pueden que la carta no la lea nadie nunca, yo la voy a mandar todas las semanas para que alguien la escuche, pero esa no es la solución, la solución está en uno mismo, la solución está en uno mismo, porque además tengo gente que está haciendo operaciones en criptomonedas, ganando dinero y no están pagando el TSE, Dios mío, qué pena, ahora, vamos a mostrar lo que nos pasó a mí, a Yameli hoy, ahí está Yameli y Jesús batallando, yo no sé lo que hice aquí, ah, minutos, vamos a ver, minutos, fue muy volátil hoy, muy volátil, muy volátil, la sesión y esto fue lo que hizo, no cambia la dinámica, sigo pensando igual, pero cuando se formó la lápida, en el momento que formó la lápida y en el momento que cerré la orden acá, pasaron el tiempo justo que le llamo a Yameli, escribo la orden y puedo cerrar, muy rápido, así que saqué lo suficiente, no lo que yo quisiera, no voy a entrar con ella, ya mi cuenta queda cerrada totalmente con ella, así que, ya fue la segunda vez que entramos, fue suficiente, no voy a entrar más en ella, por el tema del volumen, pero la voy a mantener vigilando porque 6.97 es un nivel real, 7.20 no cambia la dinámica, pero no me puedo arriesgar a que yo esté empantanado otra semana y media como estuvimos nosotros acá, así que eso es todo, alguien que quiera hablarme de algo, alguien que quiera hablarme de alguna, next, a ver, Alan Molina, Alan Molina. Maestro, ¿puedo preguntar algo? A ver, dime, mami tráeme agua con gas. Yo miré algunos de los videos que dejó de mensajes, hablando de otra plataforma para los que no tenían cómo resolver con el TC, no sé si recuerda los videos que dejó, creo que son como unos tres. Hay una cosa elemental, vamos a imaginar que tú no puedas resolver el TC porque vivas en Venezuela, resuelve. Pero si vives en los Estados Unidos, no me traigas esta película de terror porque esto es una película de terror. Yo aquí no puedo crear tres gráficas, no hay un broker que te haga las gráficas y te construya las condicionales para estudiar las gráficas. Yo no quiero una película de terror para ningún estudiante. Le comento, no, yo sí tengo el TC, sí, sí puedo. Lo que estoy tratando de decir es que conozco algunos que no tienen la documentación adecuada y les piden ID para poder sacarlo aquí en los Estados Unidos. No, 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 no. El TC, el TC, que nomás podemos decir TC, no te pide información de ningún social security, de nada. Para tener la plataforma de TC, nada más se necesita un nombre, un correo electrónico y una dirección. Y te piden por cuestiones estadísticas, por saber quién son los que estudian, los que estudian más, los que estudian menos. Ah, ok. Y son habañiles y son campinteros. Cierto, a mí me preguntaron y verdaderamente no sube contestarle. Yo lo tengo, pero no supe contestarle. El broker ya es otra cosa. El broker sí te piden el social security, el ATM y nada de eso. Y se murió este broker. Se murió. Al principio, cuando yo empecé en enero, yo decía, yo no quiero que a mí no me gusta tenerlo todo en el mismo lugar. Análisis, broker, pero es el único que me autorizó de Fidelity mover la cuenta mía de 401k para ello. Ahora tengo que lidiar con Fidelity, que me autoriza a hablar de ello, pero no me dan cuenta de margin. Le comento porque mencionó uno a usted ahí, que usted ya sabe cuál estaba diciendo, un broker. Y ese aquí en los Estados Unidos solamente les pide a los que no tienen documentos un contacto y que lo pueden sacar. Ya lo hablamos antes de que lo grabara. Ah, ok. Ya lo hablamos. Lo voy a escribir. Sí, sí, sí. Ya, ese es el único, pero no acepta españoles, ok. Así que los españoles tienen que buscar algún parentesco con alguien, algún amigo. Por suerte, todos los españoles que estaban abriendo esta cuenta, estaban casados con panameñas, colombianas, César Barrio. César Barrio. ¿Por qué? En el caso del español que tiene una esposa panameña, santo cielo, ¿para qué quiere abrir un broker americano? Si en Panamá tenemos los mejores brokers del mundo. En Panamá te permiten operar desde China hasta los Estados Unidos sin tantas restricciones. Kevin, habla. Mami, necesito trabajar. Te pedí agua, mi amor. Así que, Kevin, habla. Ángel, hablen. Digan lo que están diciendo, que no digan el nombre de nadie, para evitar... No, profe, es que me equivoqué y puché levantar la mano por accidente. Ok. Entonces, mira, yo que tenía una pisa doble para ti aquí. Eh... 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 Alguien que quiera preguntar algo. A ver, Alan Molina está. No me hagas trozos grandes, mamá. No puedo tomar. Alan Molina, Fernández Guardi está. Los que me pidieron que... Marcelo. Fernando. Fernando, ¿por qué quieres revisar esa compañía? Eh... La estuve revisando con el checklist que mandaron y cumplía... A ver, repite, porque están moriendo ya. A ver. La estuve revisando con el checklist que enviaron y cumplía casi todos los objetivos. Si bien es... O sea, nueve decimales y al parecer no es mucho la ganancia, pero cumplía con los requisitos. Sí. Ahí... Ella estaba en la lista. Aquí lo único que puedo cuestionar... Un papelito que entro. Un papelito que tr化. Un papelito. A ver. Ahora, ahora, déjame hacerte un comentario acá. Esto es excelente. Excelente. Pero, ojo. La retórica siempre tiene que mantenerse. Su selección fue muy buena, pero tú tienes que leer patrones, captar los patrones. Hoy tengo a mi nieta acá, así que tú tienes que captar patrones. Un patrón importante, que ella no sea impactada por terceros. Precio del petróleo. Porque ella está moviéndose por los reportes de J.P. Morgan de que va a haber un incremento del gasto. Mi amor, necesito el dinero. Necesito el dinero. Tienes que alejarte, porque es que este mismo escenario lo tenemos en cualquier compañía. ¿Ok? Tienes que alejarte. Segunda razón para alejarte es el tema de los patrones que tú ves aquí en la gráfica. La selección fue excelente. Hay esto. Después del tercer día, ya todo esto está... Cuando ustedes vean tres días de positivo, continuo, ya estén listos que estamos teniendo este entorno, cuarto y quinto día. Así que no hemos llegado a la unidad de volumen. ¿Ok? Así que necesito que comprendan. Hay indicadores exclusivos de tres días de volumen. Así que hay configuraciones de análisis y de alerta, tres días de volumen. Así que cuando ustedes vean tres días de volumen continuo, eso es un cambio de luz muy fuerte. Entonces, ese es lo primero que tú debes observar. Tres días. Muy buen tres días. ¿Cuál es el promedio que tiene ella? ¿Cuál es el promedio que tiene ella? Entonces, el otro patrón que yo quiero que tú siempre memorices. Vamos a usar los promedios de día. Cosa que no hemos llegado ahí todavía. Todavía nos falta un poquito para llegar a ese mundo específico. ¿Qué ves en el MACD? Dime, ¿qué patrón ves en el MACD? ¿Qué distingues en el MACD? Como que estaba vacilante y ahora tiene fuerza. No, 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 no. Quítenme ese. Vacilante es un sustantivo, María. Adjetivo. Adjetivo. Quítame ese adjetivo. No existe en finanzas. Disculpa, que la línea de promedios tiene el Instagram. No, no, no. No existe en el MACD. Enfócate en el MACD. MACD. No me mires más nada. Elimina toda la sesión de la información que tiene ahí. Enfócate nada más en el MACD. ¿Qué ves en el MACD? Puse la flecha y no significa que mires bloqueo. Sí, me refiero al justo el cruce del MACD si está... No, no, no. Es un patrón del MACD. No me diga qué es lo que está pasando con el promedio. Observen un patrón del MACD que te da a ti una distinción. Es distintivo el patrón que tiene. En el periodo donde uno tiene que revisar el entorno de la inversión que uno va a abrir. No podemos ver el MACD de este periodo. No, ya está muy lejos ya. Nuestro, nuestro, nuestra evidencia es esta. 21 días. Así que, concentrando tu mirada ahí, ¿qué tú ves en el... Solo permiso. Disculpe, el TC está frisado para que sepa yo. A ver, alguien que me diga si está frisado, si alguien está viendo eso. Yo lo tengo... Mire su hora, está frisado a las 13, a las 15 y 12, y son las 15 y 16. Yo tengo 16 en todo. Yo tengo todo en 15 y 16. ¿Quién tiene...? Lo que está mostrando en la pantalla no es lo correcto. Ah, eso sí, sí. Ya pasó la... Una vez ya pasó lo mismo. A ver, vuelvo a... A Montal. A ver... Oh, el tiempo del TC, 15 y 12. Sí, sí, el tiempo del TC. Yo tengo la misma hora trancado también, se me acabó de darme cuenta. Ok, entonces... El TC está teniendo... Hay que apagarlo y encenderlo, no voy a hacerlo, si lo que quiero es que tú veas un patrón en el MACD. Observa el MACD. ¿Qué ves en el periodo donde yo tengo que revisar si entro o no entro? Que ha estado negativo todo este tiempo, y recién está haciendo un cruce a alza. No, 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 no. Mírame MACD. Sí, eso es lo que... Rumen. Voy a aumentar el MACD para que ustedes vean, porque yo... Voy a abrir la imagen, porque quería ver si ese patrón era demasiado prolongado. Si ese patrón era demasiado prolongado. Yo quería descubrir si ese patrón era demasiado prolongado. Voy a expandir. Y nuestro proyecto de... Para entrar aquí, no puede superar 21 días. Es algo razonable. Y si encuentro un margen para negociar un cálculo de inversión, tengo que estar aquí. Y esto que es, que fecha es, marzo 5, marzo 5, marzo 30, abril 30. Demasiado tiempo ya. Ya yo tengo que cortar el periodo de análisis. Y tengo que abrir... Ya tengo que ir reduciendo el periodo de análisis. Ya yo no puedo marcar este como mi gap. Se marcó esto anteriormente para un entorno como este. Aquí. Pero ya está demasiado prolongado. Prácticamente mi máximo de estudio acá, para ser justo, es este. Y el mínimo es este. ¿Ok? Y el promedio no nos ha traicionado. Aquí no hay historias por encima de esto. No va a haber historias por encima de esto. Esto no es... Aquí no hay nada. 5 dólares. No sé qué es lo que pueda haber para que aumente esta historia de un rango de 3 dólares. Casi 3 dólares con 80. Contra 3 dólares con 12. Entonces, ahí yo no veo ninguna perspectiva. Pero hay un rango, hay un patrón en el MACD que yo necesito que ustedes me lo digan. Porque es evidente que no genera la más mínima consideración mía ni para revisar esto. Para estudiar, sí. Vamos a... Profesor, que dio más días negativos que positivos. Exactamente. Que la historia MACD tiene apenas 3 días por acá, 2 días. ¿Cuánto puede darme 2 días más, 3 días más? ¿Por qué me va a dar 2 días más, 3 días más? ¿Por qué creo que me va a hacer este patrón? Este patrón significa que no hay la más mínima voluntad. No hay información, no hay nada, no existe, no hay un solo analista. Si abrimos los fundamentos que hay en las páginas que brindan fundamentos sobre ellas. Si abrimos el piso, si ahora mismo abrimos el piso, si abrimos el piso, el Twitter piso, y buscamos... Si abrimos, ¿cómo se llama esta compañía? ¿Cuál es el número de esta compañía? El ticket de esta compañía se llama NEX. Si abrimos el piso, los chismosos del piso. Aquí están los números. Un 1.34 subió el precio. Volumen 12. Sentimiento 0. A mí me gustaría tener un tipo de sentimiento. Porque hay 2 estados, no hay 3 estados emocionales. O estás triste o estás feliz. No existe menos triste o en el centro, ni para ti, ni para mí. Ese estado de cero. Y si vamos a buscar los comentarios de los... De los que lo hacen, lo que hacen esa posición todos los días. Estas personas que están en cada uno, son los que están dentro de ella, casi siempre muy cargados. Entonces, cuando uno busca... Entonces, cuando uno busca... Ahí... Nada... A ver... Uno como... No sé, no veo... Ahí está... El huevo de oro. This is the way... Bullish. Oh, sí. El otro poniendo... Sweet Caps. Cómo se manejan. Más bien promocionando... Su sistema. Aquí está haciendo un análisis. Market Compose. Compose. 3.4%. 3%. Ya. 10%. Me voy a llevar 3%. No sé. Bien, bien, bien. Bien nada. No hay nada ahí. No veo nada. Nos pasó a... A Yanely y a mí. Nos metimos en una que es nada. Pero que tuvo un momento y entramos por segunda vez emocionados. Y a Yanely ya sacó bastante plata de ahí. Yo saqué bastante plata de ahí. Pero... No hay nada. Si buscamos otra stack que tenga más movimiento... Van a encontrar... Aquí no hay nada. Entonces, uno tiene que... Saber que... En nada... No es muy buena opción. Esto a mí me... No me confunde. Solamente... Me hace pensar que... Está bien. Cuidado. Ojo. Porque ahora vamos a hacer la lectura de los gráficos. Y... Y qué es lo que está sucediendo. Dime... Díganme si las velas se equivocaron. Qué está sucediendo. Todas las veces que la compañía ha mostrado un... Un respiro. Dónde ella se detiene. En automático. ¿Dónde ella se detiene? Vamos, díganme. En el promedio de 50. En el promedio de 50. O sea, que el promedio de 50 para esta naturaleza de comportamiento y de... Y de interés. Ojo. Ojo. Ya llegó. Y no. Y llegó dos veces. Y... Y todas las veces que tú quieras. Y ahí se mueve en el promedio de 50. Y a partir de ese promedio, el patrón que tiene es que todo lo que tengamos a partir de ahora, todo lo que alcancemos a partir de ahora, va a subir y bajar muy rápidamente. O sea, ¿qué nivel de dinero vas a poner para poder sacarle a esto 30 centavos, 20 centavos? Para que valga 20 centavos tienes que poner por lo menos mil acciones. Mil acciones o 30 centavos, 300. Bueno, valió la pena. ¿Qué decirte? No sé. Aquí... Aquí veo que hay que estar sentado el día entero mirando las pantallas. Porque justo, justo está haciendo lo que el gráfico dice que tiene que ser la vela. Y esto no es... Vamos a ponernos de acuerdo entre los vendedores y los compradores. Vamos a llevarla ahí, vamos a dejarla. Estos son los programas. Los programas que dominan. Nosotros somos los cocineros, ellos nos llaman los ritter, los vendedores, los merolicos. Estos vendedores que están en la calle vendiendo relojitos falsos, así nos llaman ellos a nosotros. Y entonces, nosotros no podemos sostener ni volumen ni crecimiento de precios. No tenemos tanto poder. Aunque vayan 51 millones de usuarios, de operadores todos los días a las bolsas, como promedio, no significa nada. El dinero de todos ellos juntos y no alcanzan con los 505 trillones que tiene solamente la familia Rochelle, que son los dueños del mundo. Así que, básicamente ahí, tenías que haberla captado y ese es el mensaje. El mensaje siempre, con mucha retórica. Hay que cantar esto cuando está aquí, que vaya a producir esto, porque esto era lo único válido, este de 340 a 378 era lo único válido que había acá. Así que, el ejemplo es bueno, legítimamente bueno. Puede que llegue a 413, puede que llegue a 453. Yo nunca arriesgaría dinero, porque estas cosas no se logran de un día para otro. Estos cambios, el cambio de los promedios no se llegan de un día para otro, mucho menos en ella. Todo a partir de ahora va a ser un camino muy, muy duro para ella. Y va a estar expuesto a que J.P. Morgan o J.P. Morgan cambie la narrativa y boom, y se fue el precio otra vez a donde debe estar. ¿Dónde debe estar el precio de esta acción? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Dónde debe estar? ¿Alguien me puede decir a dónde pertenece el precio de esta compañía? ¿Alguien me puede decir cuál es el lugar correcto? ¿Al promedio de los 210? Ahí, promedio de 210. Ese es el lugar de ella. Y ella debería estar lista para estar entre 2.50 y 3.25. Así que, eso es lo que habla Facundo. A ver cuántas veces ha estado por 200 días. Bueno, es muy nueva, pero ha estado en ese entorno. 1.58, 3.20, 3.12. Así que, esto es... Aquí nosotros hemos visto comportamientos... Diagonales. Cada vez que a la clase llega un comportamiento diagonal, es mandatorio que ustedes hagan notas. Nosotros... Yo hice un video hace muchas semanas atrás donde dice, estas cosas se ponen en el watch list. Y si el watch list tiene 40, 40. Si tiene 20, 20. Pero no, lo dije muy claro. Tengan 10 en el watch list. Entonces, esto es para que esté en ningún lugar. Pero cuando ustedes ven que hemos traído aquí ejercicio, yo hago así rápidamente, me hago el bobo, digo caballo blanco de Cristóbal Colón. Porque Cristóbal Colón tenía un caballo blanco. Lo anoto. Es Napoleón. La historia nace con Napoleón. Y entonces... Ustedes tienen que dar... Pero aquí es un buen ejercicio para decirte, no, no te desgastes con esto. No haga... Aquí la única oportunidad que tuvimos para sacarle con comodidad y con tranquilidad fue justo cuando el promedio cruzó. Y cruzó literalmente ante estos dos días donde la parabólica también rotó. Y ahí fue la oportunidad de ganar 30, 40, 100 dólares, 150 dólares. Si había 1.300 dólares. ¿Ok? Que hemos tenido esta semana acciones que con un presupuesto de 2.000 a 3.000 yo he sacado un poco más de 300 dólares. Así que... Porque al final un tercio de esto es lo único que nos podemos llevar. Y trabajar tanto por un 0.17% ya se actualizó el precio del tiempo de la plataforma. Así que esa es la única perspectiva que yo quiero darte. Para que seas como dije ayer, ser muy... hay que ser muy exigente. Hay que... Hay que... Hay que subir cada vez más la barra porque no podemos dejarnos arrastrar por cualquier cosa. Tenemos que... Tenemos que... que ser muy, muy proactivos en esto. No, no, no. Esto no vale la pena. No, no, no. Esto no me hace cuenta ni nada. Pero bueno, el análisis que hiciste fue muy bueno. Pero teniendo en cuenta la historia esta que no viste, ya tú sabías que aquí fue tu oportunidad. ¿Ok? Así que vamos a hacer otra. Debemos estar haciendo 20 minutos. Dejen poner tiempo porque se me olvidan poner tiempo porque los videos se hacen muy estranamente largos. A ver, ¿qué querías preguntar? No, yo dije gracias, profesor. No sé si alguien en la otra presentación. Vamos a ver, ¿quién quiere revisar otra cosa? BXRT, profe. Soy yo, Alan. Alan, pero estoy hace rato preguntando si Alan está aquí. Sí, es que el micrófono, profe, no sé por qué a veces no puedo, no me funciona. No sé por qué. Tu micrófono está sonando bien. Ok. Está bien. A ver, esta ya la hemos visto ya. BXRX. Sí, es que yo le saqué plata en la mañana, profe, y después me volví a meter y ahí quedé atrapado. Ahí quedaste atrapado. Bueno, ¿alguien le puede contestar a Alan González cuando, cuál es la respuesta que debe saber él cuando hace eso? Escalamiento. No. ¿A resolver? No. Si entras una vez, es mejor ya no entrar. Si entras una vez y no fue suficiente, el checklist, hay que ponerle eso porque es que, mira lo que nos pasó a mí y a Yamele, entramos en RHL, sacamos buena plata, creo que fueron 24.000, ella sacó 800, y de pronto entramos y nos metimos 12 días negativos, que tuvimos que batallar, batallar y hacer toma de rehenes y casi, casi asesinar a un rehenne. Porque prácticamente ya a Yamele y a mí se me había acabado, se nos acabó el capital para hacer escalamiento. Y bueno, esto es un promedio de día, ella está teniendo un comportamiento escalofriantemente inusual. Es que hoy, en este momento, se supone que está en una reunión para la vacuna. Entonces hay mucha expectativa ahí, pero lo que hemos dicho siempre era de los fármacos, que mañana puede estar abajo en el piso. Sí, ahora, en este promedio de semana lo vamos a usar desde material de estudio. Porque aquí hay una aproximación que hay que tener en cuenta. El MACD y sus promedios están cambiando, este ya cambió, el RCI está subiendo, volumen inusual, pero las parabólicas contra el precio estamos a, vamos a ver, esto es promedio semanal, las parabólicas están a 18.26, 18.26 y el precio está a 9.29, entre 2 a 13.77 debe haber una rotación, 13.27 promedio, 13.27, no, 7.7, 7.7 tiene que haber una rotación, una rotación para la tendencia. que casualidad que coincida como abrió la vela explosiva. Así que, bueno, hizo un split muy complicada estas compañías, muy complicada, vamos a ver, aquí, ella, santo cielo, así que quedaste atrapado en ella, vamos a ver promedios de hora, ¿cuándo quedaste atrapado? En 9, ¿a cómo quedaste atrapado? A 9.87, creo. A 9.87, o sea, quedaste atrapado en una caída. No, era la vela verde si sé entrar y salir, profe, debe haber. Vamos a ver, vamos a ver promedio de 5, ¿a qué hora fue que hiciste la orden? ¿En el simulador o en la cuenta tuya de verdad? De verdad, profe. Ok, vamos a ver cuándo fue que pusiste la segunda orden y quedaste ahí parado. Creo que, espéreme, esta es la primera que leí, la segunda fue a la, no, más alto todavía, 10.93, quedé atrapado. Quedaste atrapado en 10.93. Sí. A ver, ¿en qué ciudad tú vives? Texas. Texas, ¿qué tan lejos estás de Home Depot? Cinco minutos. No vayas por ahí, no vayas por ahí porque muy buena, este swing que tú entraste, tú hiciste en la apertura. Sí, en la apertura, agarré el swing y le saqué casi más de 200. Ok. ¿Qué hemos hablado de la apertura? ¿Alguien me puede decir qué hemos hablado en la apertura? Que no se entra en la apertura. se entra en la apertura de 9.30 a 10 de la mañana y ya no se entra más. Ok. No se entra más. Tú has fallado a muchos videos porque este es 10 de la mañana y nunca se equivoca. No se equivoca. ¿Ok? No se equivoca. Es que ese fue el problema, profe, que hubo una vela roja que se fue de un solo que no me dio chance de salir. Sí, pero tienes que entender que la vela, tú entraste a cómo, a 10 cuánto? 10 y algo. No, dame, no hables así. Ya le digo ahorita al mismo. Dame los números porque todo el mundo tiene que aprender no con 10 menos algo y 10 con algo. 10.91. 10.91, casi 11. No, no, tú estabas, tú estabas con un espíritu de guerrero. No, pero ahí se entre con pocas acciones. En el primero sí entré con 200 acciones y en el segundo entré con 50. De acuerdo, tienes 50. No hay problema, no pasa por lo que vas a perder, sino pasa por por la acción y ya tú eres un estudiante avanzado. Sí. Entrar a 10.91 en promedios de 5 ahí, solamente he visto dos personas que hacen eso. No, en promedio de un minuto estaba yo. Sí, pero tú tienes que observar una secuencia de 1, 2, 15. Sí, no, así mismo es, profe, así mismo le doy. De acuerdo, pero ¿y cómo no viste la secuencia de los tres tiempos? Estaba una a ver la verde, creo yo, profe, estaba atrás, es que se estaba haciendo verde, roja, verde. Vamos a ver una y tres tiempos, aquí tenemos VXRT, VXRT, aquí tenemos un minuto, dos minutos y 15 minutos. Vamos a ir a la apertura. Vamos a, ahí está la apertura, al parecer estaba la apertura acá. Vamos a ver la apertura. A ver qué dice este. 29, estamos a 29, ¿no? 12, 12. Wow, ahí está, ahí está, vamos a ver, aquí entra, promedios, promedios de 10 con 91, vamos a buscar promedios de 2, promedios de 15, vamos a buscar la apertura. Ahí está. Tú debes mirar eso así. Y, y esta vela a las 10 de la mañana no era una vela de salida. ¿Ok? Yo voy a abrirte para que esto no te suceda más porque lo hemos estado hablando mucho esta semana. Lo hemos estado hablando mucho esta semana. estamos aquí 3 de la tarde, vamos a buscar 10 de la mañana, uh, uh, aquí llegamos. Vamos a ver acá. 10 de la mañana, 9.52, 10 de la mañana, justo 10 de la mañana, justo 9.58, 59. Entonces, vamos a imaginar que tú entraste en el swing este y esto genera mucha conmoción tomar estos 3, estas 3 velas y que no te paren las operaciones. Fue casi puro milagro. Entraste bien ahí, saliste bien ahí. Eh, a ver, ¿por qué saliste en esa vela? Porque cuando tú entras acá, no se sale aquí. No, yo salí en la otra, profe, en la primera 3 sección que hice, en esa salí yo. En esa saliste, perfecto. ¿Y por qué saliste? Escúchame, ¿por qué saliste ahí? ¿Por qué saliste ahí? ¿Qué te hizo pensar a ti que tenías que salir de ahí? Porque la siguiente vela estaba más arriba y era roja. No, 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 negativo, negativo, porque yo vi esa vela por la mañana y no estaba negativo. No, 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 te lo voy a enseñar. Tienen que ponerme los micrófonos del camión apagado un poquitico para yo poder explicar. Esta vela cerró aquí y esta vela abrió aquí, subió, bajó y formó una lápida en territorio enemigo. Y cuando uno entra en una operación de ese tipo, uno tiene que saber que cuando se produce una lápida en zona de resistencia, ¿cómo se llama, caballero? Salida. 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 O sea, aquí tú no tienes que esperar confirmación. Si la lápida se forma en una zona donde no hay resistencia, estás dentro de los promedios protegiéndote porque tienes un promedio por encima de ti que te está protegiendo, tienes otro promedio que te está protegiendo, entonces hay que esperar que se confirme la próxima vela. Pero una vela, cuando tú estás mirando esta operación y tú me perdonas, cuando uno hace una operación de un minuto, uno no puede estar dejando de mirar la vela. uno tiene que estar mirando la vela y tú viste subir la vela. Estaba en verde, era una pestañita verde. No te cuestiono la salida en la vela anterior. No, 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 no. Ya para mí estaba muy sobrecomprada, pero eso hubiera evitado que tú hubieras entrado en la segunda operación. Porque si tú me sales si tú me sales aquí, yo dudo que tú vuelvas a entrar en esta vela, no sé que te quieras convertir en un kamikaze. No, si no se ve ahí entrada. Ahí no hay entrada. Ahora, esto pasa muy rápido. Esto a mí se me va de las manos. No vayas a pensar que tú eres la única víctima. Yo he sido víctima porque esto es un minuto. Un minuto. Lo que más me ayuda a mí a no desesperarme un minuto porque eso es una situación que no ayuda a nadie es que te pongas a hacer TikTok de 59 segundos para que tú veas cómo hay que trabajar para hacer algo en 59 segundos. Así que cuando uno está en esta situación uno tiene que estar mirando como dicen los gringos del Big Picture. El gran panorama. Esto ya es una zona sobrecomprada sin protección de ningún promedio. Aquí tengo nueve. Aquí tengo tres. El precio ya está muy alejado de tres. El de 50 perdido. El Big Rap aquí no hay protección. Esto es como ir a un tiroteo callejero sin un chaleco. Entonces cuando tú me abres acá porque yo toco la vela y me dice Open 1083 y esta cerró a 1084 a ver 1082 así que hizo hasta un Open Gap pero ya estaba sin protección. Estaba trabajando sin protección. No había un récord histórico. Ok. Así que entonces pero tú me dices que entraste en 1091 así que en este entorno tú no entraste. Ya le digo si voy a ver aquí. No, 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 no. Yo estoy tratando de reconstruir la narrativa mía. O sea si tú hubieras esperado a esta salida esta este movimiento este movimiento hubiera perdido unos centavos porque uno tiene que uno tiene que seguir el sistema y si el sistema no te ayuda tú solo tampoco te vas a ayudar mucho. Entonces ya llevamos ya muchos días diciendo señores en zona de resistencia cuando ustedes están viendo que la vela promedio día promedio hora promedio minuto el cual promedio que sea me está formando una lápida con el barbero tuvimos un ejercicio que generó dudas porque dos días después todavía seguía sin hacer nada pero al final cayó como una tabla. ¿Te acuerdas barbero? Así mismo así que las lápidas son las lápidas y en zona de resistencia ya ustedes ya el que empezó hace cinco o seis semanas atrás y se acuerdan que ustedes no veían nada acá en este entorno no veían nada yo estoy seguro que ya hay alumnos ahí mirando que ya ven todo este toda esta dinámica ya la están viendo ya yo estoy seguro yo estoy seguro que ustedes están viendo esta dinámica y el concepto de que el precio no está protegido por promedio se lo tienen que poner en la cabeza a partir de ahora ok o sea se lo tienen que poner cuando el precio no está protegido por promedio está expuesto a una volatilidad a una inseguridad a un comportamiento que no puedes ni ni dudar dudar es un lujo lo que no puedes hacer es hacerlo aquí el nivel de duda duda es una cosa y cuidado que te quemas las manos otra cuando un precio una vela que ya lo hemos hablado pero la idea básica de cuando una vela está sin protección lo hace lo que hacen hacen de todo y uno tiene que ser un 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 en inglés se llama hustle o sea es un tipo esto un buscador un tipo que se que se cuela por el por la aguja por el hueco de una aguja ok ahí esa era tu salida siempre cuando hagas el primer swing y tienes que darle 9 y 30 10 de la mañana vamos a ir caminando vamos a comprimir aquí para que no se aleje mucho ahí está el 10 91 santos cielos que Dios te perdone donde tú aprendiste que se entra en ese nivel si ya tú eres un estudiante avanzado profe era verde esa vela profe si pero escúchame tú tienes que tú tienes que entender que las velas si vamos a revisar vamos a imaginar que entraste alto para vender más alto no se entra no me perdona porque si tú entraste en esa vela que era verde perfecto no se entra en el máximo de la vela tú tienes que dejar que descanse ella en sus promedios correspondientes es que se estaba formando y miré que la anterior era verde no 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 vuelvo no vuelvo esta vela abre aquí sube un vástago y en este punto tú la empiezas a comprar la compraste casi en el máximo así que la compraste en el máximo 10.92 y tú lo compraste 10.91 si es que me tomó la orden ahí si si pero escúchame yo quiero yo quiero yo no quiero llevar un diálogo contigo porque no estás escuchando estás ahí en la en la trinchera tratando de no importa no importa no importa no importa no importa si vas a tener que perder si eso te va a ayudar a aprender lo que quiero es que me oiga para que tú que tú me escuches para que tú entiendas que en ningún momento en ningún momento en ningún momento yo puedo entrar ahí ¿por qué no se puede entrar ahí? ¿por qué no se puede entrar ahí? alguien me puede decir que no se puede entrar ahí ¿por qué no se puede entrar ahí? ¿porque el Bollinger se está estrangulando? no porque ya estás en zona de resistencia estás en zona de resistencia y si uno entra si uno entra como yo he entrado teniendo en cuenta este máximo el anterior ¿y por qué voy a ir a un rechazo? escúchame escúchame porque no vuelve no logra que está no logro verte en el camino de pensamiento cuando cuando he puesto aquí 93 hay tres ejemplos voy a entrar a partir que cruce 10 con 89 y yo espero que ella haga eso que rompa 10 con 89 y yo la capturo cuando rompe 10 con 89 pero de 10 de este 1089 a 1091 ahí no hubo ni un tercio de segundo y ya tú tomaste la decisión cuando uno quiere comprar alto para vender más alto uno tiene que poner los niveles de resistencia porque es evidente que ella tuvo un nivel de resistencia que los operadores la pusieron aquí 10 con 85 entonces si yo voy a entrar en 10 con 85 y que yo veo que ella hizo rechazo a este nivel y a este nivel y a este nivel y a este nivel yo tengo que dejar que ella entre si quiero entrar a partir de 10 con 90 pero no cuando cuando tú marcas porque lo que yo no puedo dejar es que las personas tengan la más mínima posibilidad de que vean que esa es la vela de entrada la vela de entrada era esta esta vela era escalamiento esa era la vela de entrada la vela de entrada era esa la vela de entrada pues la vela de entrada era esta aquí haces escalamiento si a ti se te fue esta vela tienes que dejarla ir no te desespere hay que dejarla ir yo hoy hice una operación pequeña antes que fuera a hacerme la donación de sangre y dejé ir dos la dejé ir y dice no, no, no vale la pena no vale la pena hay que dejarla ir tienes que medir los tiempos porque tu entrada era las 9 y 51 y tú has estado tú has visto videos yo haciendo operaciones hasta las 10 de la mañana estas son las 10 de la mañana 10 de la mañana voy a marcar 10 de la mañana estas son las 10 de la mañana ok entonces ahí es donde tú tienes que tomar una decisión estricta se entra una vez no se vuelve a entrar porque aquí tú estabas muy emocionado tú tenías una convicción enorme de que este pullback era sostenible y podía haber sido sostenible no hay problema con eso ahora ahí entraste ella cae delante de tus ojos de tus ojos ella cae ves que se forma otra parábola o sea otra ves que se forma otra otra lápida ves que se forma otra lápida y esta lápida era enorme porque ella abre aquí sube cae como un plomo y esta era una lápida muy fuerte ahí si entraste allá arriba 10.91 tienes que tomar pérdida tienes que tomar pérdida no puedes arriesgarte a ver cuánto se puede perder cuando se hace un swing cuando se gana un swing en la segunda posición que uno abre hasta cuánto uno puede perder y no pasa nada una tercera parte una tercera parte 30% así que cuando tú ganes 200 200 por el 33% usted puede perder en el próximo swing 66 dólares y no pasa nada y cuando sucede eso ya te retiras porque aquí ya te va a obligar a trabajar todo el día como pasó todo el día te va a obligar a trabajar ella entonces ahora te voy a contar algo porque de todo lo que tú me has hablado nada más me hablas de la verdad tú eres una persona que tiene una morfología incapacidad funcional cerebral normal tú no eres como otros alumnos que tienen dificultades no morfológicas pero sí funcional y entienden algunas cosas y otras no las pueden ver y no hay manera que las vean pero cuando tú estás en este swing en zona de resistencia tú tienes que estar viendo muy bien lo que están haciendo los promedios los promedios de 3 contra 9 porque promedios de 3 contra 9 se te anticipó y no lo viste el promedio había rotado ya en la vela anterior y esto lo hemos visto todos los días y entonces cuando uno opera cuando uno opera cuando uno opera estas cosas y lo hemos hecho montones de veces para eso tienes el poder del sistema muy rápidamente muy clásicamente de establecer dónde estoy y a dónde vamos había que ver parabólicas dónde estoy no las parabólicas las parabólicas rotan cuando la vela llega las parabólicas no estaban ahí cuando él estaba operando las parabólicas llegan cuando ella llega acá y entonces hace la rotación en el momento que él compra no estaban las parabólicas y el el mcd también ahí está el mcd te estaba dando ya distorsionado ese sí es legítimo ya el lsd ya te estaba el arón te estaba dando distorsionado el rci te estaba dando diciendo que estaba siendo vendida pero esto esto es lo más fácil que hay esto es lo más fácil que hay esto es lo más fácil que hay pero no importa no fuiste capaz de hacer eso tienes que ser capaz de darte cuenta que el promedio de tres y de nueve estaban muy muy peligrosamente juntos muy peligrosamente juntos ahí tienes que observar ella había cruzado ya en la vela anterior entonces esto fue un empujón un squeeze un short squeeze eso es como un pequeño empujoncito que lo lograron los hábiles ok pero cuando tú me entres en un piso como este tú tienes que saber que se entra cuando tú hayas construido esto cuando tú hayas construido tus tus límites este era el límite tuyo anterior este era el límite tuyo porque esta vela llegó máximo de 11 entonces tú tenías que haber tomado una pérdida ahí hasta un tercio de la anterior y si pierdes el 50% porque no te diste cuenta o calculaste que la lápida llegó acá no pasa nada ahora estamos a 9 con 20 vamos a promedios de 15 porque ya no podemos trabajar con promedios de un minuto acá promedios de 15 que no miraste en ningún momento estuviste mirando promedios de 15 vamos a ver ahí se te fue el tiempo siempre decimos que cuando los promedios del 3 con 9 están por debajo de 20 no se hace nada no se hace nada vamos a abrir un poco la gráfica esta para no se hace nada los promedios bajan promedio de 20 y no se hace nada así que aquí no tenemos nada promedio de media hora no tenemos nada ya se acabó el tornado ahora lo que estamos tratando de recoger los desechos de 1092 de 1091 menos 9 con 20 un dólar 71 ¿cuántas acciones son? ¿por 50? ¿son 85 dólares negativos? ganaste 200 hace rato yo hubiera cerrado esto pero bueno porque aquí hay escalamiento para resolver el problema y ¿quién me garantiza que esto? ¿quién me garantiza que esto vuelva 10 con 92? ¿quién me garantiza que esto vuelva? son 122 millones de acciones 122 millones de acciones que si cae 3 dólares tú tendrías 4 por 5 20 tú estarías perdiendo 200 dólares si el reporte que puede existir es malo puedes estar perdiendo 200 dólares nada del otro mundo si usted es 200 perdiste 200 no hay problema hay que seguir para adelante 10 con 21 esta es la única oportunidad 10 con 21 ahí está el 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 no hay otra opción yo no veo otra opción no 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 veo nada malo aquí esto es puro fundamento que no se le ocurra a esta gente mañana hacer una oferta de acciones preferenciales a 7 dólares y entonces si vas a conocer la pena de la pena de la maravillosa así que aquí hay que monitorear tienes que sentarte con los fundamentos todo el tiempo para poder porque ella ya hizo zona de corrección ahora está en zona de soporte no lo está haciendo mal el volumen está muy 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 fuerte el MACD todavía le falta un poquito más dos días más el Aaron le falta dos días más estamos a 82 a partir de 84 ya ella va a empezar a encontrar muchas dificultades hoy llegó a cómo llegó ella vamos a registrarla un momentico ella tiene que haber llegado a 100 vamos a ver 15 minutos cuando estaba ahí el RSI estaba en 75 que extraño increíble a ver cuando llegó a 100 llegó a 89 cuando ni tan siquiera ni tan siquiera en el máximo del precio así que eh el B-Rap el B-Rap es tu única esperanza ok que está en el en promedio de 15 minutos está en 9.86 en promedios de de una hora está en 8.70 en promedios de día está 7.50 o sea que aquí todo todo esto es lo que se ve es nada en promedio de 15 ni de media ahora se ve eso no lo analiza ninguna computadora no lo analiza nadie estos son los promedios que se analizan y y en este momento eh el precio está en zona de resistencia así que en zona de resistencia eh ni tan siquiera en promedios de 3 eh no está deteriorado no te puedo decir que está deteriorada la posición eh tampoco te puedo decir que haga escalamiento porque escalamiento en zona de resistencia es como quemar dinero eh tienes un costo muy alto tienes una posición pequeña eh tú sabes eh mañana viernes cuando es que van a dar el anuncio hoy salía que van a dar una vacuna de forma oral se supone que es hoy pero lo dieron o no lo dieron no no lo han dado o sea que estoy buscando y no no hay reporte alguno vayan a los chismosos de la bolsa no pues ellos dicen que va a llegar a 20 la otra semana no 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 va a llegar a 100 también ellos dicen ahí ahí en esto dicen ellos que va a llegar a vamos a ver el dicho hay mucho trecho toda falta sentimiento 032 28 aumento el volumen a ver que es lo que hay aquí este ya está hablando bobería este hay mucho incentivando que entren para poder hacer cortos claro para hacer un corto para hacer un corto ya debo ya parar esta grabación para hacer un corto tiene que haber mucha plata en ella o sea tú tienes que tener mucha plata porque el corto el corto está aquí ahora déjeme calcular el code debe estar en 200 sí sí está en 200 está en 200 así que tiene que haber mucha plata para hacer corto 200 y la otra también está en 200 a ver oh voy a turn around before set oh santo cielo vamos a ver sí 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 el volumen está es insensato el volumen que tenemos aquí es insensato mira si te toca perder 200 dólares el riesgo no es tan malo dejar abierta ya sabes ya sabes qué fue lo que hiciste a ver aquí nada lo que están escribiendo tiene sentido común todo es todo es emocional no hay nada eso es la mayoría de todos ellos 25 santos cielos 25 25 esto va a atrapar a tanta gente como ya atrapó en este evento el tema es que ya hubo tanta gente cuando te hacen un margin core o un house core ya es too late too late porque vas a tener que cerrar la posición y vas a perder las acciones pero en ese entorno esto esto acabó con familias se los digo así con toda honestidad estas son las cosas que que yo no sé todavía por qué compramos un ticket de lotería en este negocio en este negocio no se puede comprar lotería en este negocio se tiene que estar teniendo sentido común y mucha estrategia y mucho conocimiento de causas que es lo que está pasando pero esto dejó esto dejó a mucha gente dejó a mucha gente a fuera del negocio traumatizadas para el resto de sus días porque a mí me tomó años entero cada vez que le daba el clear mouse me daban ataques de de baño porque cuando uno pierde en esos niveles ya uno queda marcado le toma tiempo uff le toma tiempo y cuando lo logras te sientes deprimido entonces si nos está costando trabajo descargar el TSE dime tú cuando tienes una pérdida de 500 dólares y entraste con mil así que no te voy a recomendar que vaya que tengas problemas con Home Depot puedes ir a Home Depot no tienes gran cosa ahí tengo más de tiempo para darle fuerza porque sale un ataque pirata sí pero no puedes hacer un ataque pirata te lo vuelvo a repetir en zona de resistencia no puedes hacer un ataque pirata ahí para hacer un ataque pirata tienes que esperar que ella haga esto uff yo no sé ni dónde estaba esto ya ni sé dónde estaba tienes que esperar que haga para hacer ataque pirata y bueno pero no el 3 y el 9 están muy bien el 3 y el 9 están muy bien y no podemos renunciar a ello están muy bien por supuesto yo no podría recomendarte porque es que yo no lo haría yo nunca haría eso en mi vida yo nunca lo he hecho literalmente yo nunca he hecho escalamiento en zona de resistencia nunca para una oposición en overnight yo no yo no recuerdo haber hecho eso alguna vez yo creo que nunca he hecho eso así que aquí no te puedo recomendar nada sigamos avanzando otra persona que quiera Cristian Trujillo DLPN DLPN es de marihuana no no dice Dolphin Entertainment pero es algo de la marihuana no aquí estoy leyendo y no revisa bien porque creo que DLPN es algo de la marihuana en esa en esa Will dijo hoy que iba a llegar a 20 a 22 pero pero esa no es de marihuana esa es de entretenimiento y esa la ha operado usted en cantidad de veces si la operamos hace mucho tiempo a ver esto por eso porque recuerdo recuerdo a ver aquí estábamos nosotros que esto era diciembre febrero aquí estamos ella en los open gap pero vamos a ver el promedio de mes estimación de marzo 23 de estimación de precio de marzo 23 pero bueno no se anotó el precio que se que se llegó no quiero decir que fue 31.54 no recuerdo estas notas no estuvieron completas no se completó el objetivo de precio pero ella está esto la pregunta mía DLPN no tiene nada que ver con marihuana estoy en eso estoy buscando bien para no meter la parte ¿Entertainment? Dolphin Entertainment o es un una compañía de esas que maneja mall estos centros publicidad y marketing publicidad y marketing publicidad y marketing ¿y por qué esto está así? ¿por qué está ligado a algún contrato de deporte? ¿qué es lo que le provoca eso? No pues no veo lo único fue que vieron los los pero ya hace pero ya hace rato hace como 10 días ok ahora este es promedio de día promedio de día ahí está 1427 hay otra resistencia acá Cristian ¿qué tú quieres saber sobre esto? No, no me parece interesante porque pues hoy hice swing ahí pero en promedio de días el máximo que tuvo o sea hiciste un swing de día no, no pues hoy sí en el day trade no sé cómo sí es un day trade ok sí, sí correcto correcto un day trade pero pero analizándola mejor en días también se ve prometedora ¿no? No, no se ve nada prometedora bueno, esa es mi pregunta patrón patrón es esto un promedio por acá y de pronto un promedio de cuántas son estas velas son tan tan distorsionadas cuántas de aquí un millón y medio un millón y medio no, aquí hay que entrar con cautelos Cristian muy cauteloso Cristian, miraste que en Yahoo Finance aparece algo de una investigación hay una compañía de los premios de los Oscars está ligado con los premios de los Oscars esa y hay una compañía de abogados que está haciendo una investigación eso eso es normal eso es normal siempre cuando hay movimientos inusuales ellos hacen para aquellos que perdieron eso todo ese dinero tiene que ser investigado si hubo manipulación si hubo inside trading eso es normal en las compañías cuando tienen todo este comportamiento cuando son compradas cuando hacen un reporte de una fase 1 fase 2 fase 3 y al día siguiente pum se van así que eso lo hacen los abogados porque de ellos viven pero tienes que tener más de 100 mil dólares en pérdida para que tomen tu caso así que aquí yo no aquí yo no veo nada Cristian te voy a decir por qué no veo nada ella no está te voy a enseñar por qué no veo nada honestamente porque aquí hay cuatro que te van a dar más sorpresas te van a dar más sorpresas si yo pudiera poner esta pantalla acá y que no se me vaya vamos a buscar te vamos a marcar por la primera W BBY que fue la ganadora de hoy vamos a ver vamos a buscar las gráficas acá vamos a poner día aquí vamos a encontrar aquí vamos a encontrar algo aquí vamos a encontrar algo mucho más interesante ya a esta hora del día vamos a encontrar algo MTT MTT profesor usted bajo qué concepto filtra el scan porque a mí no siempre me salen primero las que usted tiene sin embargo yo siempre pongo que el orden sea según el porcentaje pero usted siempre tiene un orden medio distinto tienes que armar el combo tienes el combo armado yo tengo el real time y todo también solo me parece que usted cuando entra solo tiene otra porque si usted le da porcentaje o sea en el orden de porcentaje nos va a salir lo mismo vamos a ver vamos a ver esa parte ahora vamos a terminar con la idea de Cristian primero a ver Cristian MTP 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 voy a enseñarte MTP MTP ahí está MTP 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 pero debes de ponerlo en el día de hoy estos días atrás ya ya MTP MTP voy a anotarla MTP ¿qué estás viendo MTP desde desde el enero del 2021? hasta la alza a la alza a la alza y ella está reportando que la parabólica está en 14.10 y el precio está en 12.97 y mira lo que tenemos el MACD cerrando 3 días positivo el ARON está positivo el RCI está normal el RCI está positivo o sea aquí hay una rotación para 13.50 hoy casi logra tener una rotación a 13.75 así que esto nada más le falta para que aparezcan 3-6 días muy positivo para ella y busque este nivel que ya lo rompió vuelva a buscar este nivel vuelva a buscar este nivel y vuelva a buscar este nivel 14.78 así que tenemos 2 dólares más acá así que esa es la única cosa que a mí me gustaría que tú siempre cuando veas cómo se llamaba la compañía que tú estabas buscando bueno esa me apareció en el scan y esto es lo que yo quiero que tú esto es lo que yo quiero que tú encuentres siempre aquí no hay una tendencia aquí no hay desastre tal desastre o esa o MTP y hay un comportamiento que en el peor de los casos paró en promedio de 50 días porque aquí hay una rotación al promedio de 20 1 2 3 4 tocó el promedio de 50 y va a buscar y estamos en el promedio de 52 semanas a la alza así que si 14 78 52 14 58 lo vamos a ver otra vez tiene un comportamiento irregular el MACD muy largo algo tiene que haber pasado aquí para que ella haga este este pullback tan agresivo esto es un beat performance y lo marca el MACD claramente hubo un intento por eliminar y volvió a caer así que hay que revisar el entorno fundamentalista que hay aquí para que haya provocado este tipo de comportamiento irregular y prolongado hay que ver dice que los earnings son ahorita el 3 a ver que día los earnings los earnings no lo veo los earnings acá ahí está a mayo 3 mayo 3 wow 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 mayo 3 cuántos días nos quedan pues hay que darle el adiós porque aquí no podemos entrar la próxima no podemos entrar solamente hay que ponerle en el watch list vamos a buscar los earnings vamos a cambiar acá vamos a seguir buscando y aquí hubo rotación precio muy malo sm ad sm ad ajá cx tiene más o menos ese comportamiento ajá déjame ir por el scan para ver qué es lo que que encuentro que yo pueda aprovechar cómodamente mayo 5 julio ajá nokia ya nokia le saqué la plata que le iba a sacar a ver m r c julio aquí no tenemos nada y no tenemos nada aquí tenemos algo eso es la reina jesús aquí la princesita sí cg a china 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 green agro interéssante china china chino es lástima que sea china si en cheque sale nada china no 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 podemos porque es que mañana sale un senador y volvió a volverse a complicar esto vamos a ver y muy interesante e interesantes no me gusta el precio pero es interesante y es y es y es si tú me pregunta algo mejor que la que tú me enseñaste aquí tienes una ganadora 4 con 20 tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí y ha subido hasta ese punto un 62 por ciento y puede llegar otro 40 por ciento más arriba un tercio de 40 son 12 por ciento aquí me gusta más así que hay que buscar el fundamento de h de h de la parabólica arriba va a rotar sobre 328 345 y está en zona de resistencia cuando suceda eso así que estos son como están las velas tropez las velas cuando están en zona de resistencia observen como los máximos y las aperturas son muy prolongadas así que así que eso es un ejemplo de h de h tiene 359 la parabólica el precio está en 307 ese es uno y eso es una oportunidad a ver vamos a apagar la grabadora la grabadora y y y